El gobernador Fortunio insinuó esta mañana que el director ejecutivo interino de la Autoridad de Energía Eléctrica, José Colón, no es considerado para ocupar el puesto en propiedad, especialmente ante la investigación que hace el Departamento de Justicia en su contra por presuntamente pedir dinero a contratistas de la corporación pública. Fortunio indicó que los estatutos internos de la autoridad establecen que el director del área de generación de energía, puesto que ocupa Colón, sea el que ocupe interinamente la directoría ejecutiva ante la cedida de la persona que ocupe el cargo en propiedad, algo que se siguió tal y como lo dice.